Hola, buenas. Voy a hacer un pequeño guía tutorial para bajarnos DBA en TTS y empezar a usarlo. Primero en Steam vamos a ir a la WhatsApp. Buscamos DBA. Y aquí vemos que nos salen dos mods. Yo ya los tengo bajados, así que me sale aquí una flechita, pero si no me saldría para añadirlos. Como por ejemplo me sale aquí. Entonces le podemos dar aquí a clicar al más. O podemos clicar en uno de ellos y darle a suscribirnos. Una vez hecho eso, vamos aquí. Lanzamos el juego. Yo ya lo tengo abierto para que el tutorial sea más corto. Cuando inicie el TTS vamos a crear. Multiplayer. Ponemos aquí el nombre que queramos, como DBA test. Lo podemos dejar público con nuestros amigos, como queramos. Y poner la contraseña que queramos. Una vez lo creamos, nos saldrá este menú. Al principio puede tardar en cargaros un poco más. Le damos a WhatsApp. Y aquí en la lista veremos que tenemos todos los juegos que nos hayamos suscrito. En este caso, tengo aquí el DBA 2.2 scripted y el DBA 3.0 scripted. Si vamos a jugar a 2.2, pues clicamos en él. La primera vez que lo ejecutemos, cargará todas las cosas y se las descargará por primera vez. Como por ejemplo, este es el caso, porque estoy en el portatil y normalmente suelo estar en el sobremesa. Entonces vemos que va descargando todo y nos va saliendo aquí un progreso. Tampoco tardará demasiado. Si hay otra persona que está cargando, podremos ver aquí también que se ha unido con su progreso. Una vez hecho eso, aquí vemos la zona de juego, dados, que podemos lanzar para cada bando con este botón. Y además nos sale arriba el rojo, el naranja y el amarillo. Las piezas de escenografía, que podemos clicar con Tab. Si queremos movernos alrededor, podemos utilizar la rueda del ratón, presionándola, si nuestro ratón la tiene, y moviendo el ratón. Si queremos rotar la cámara, clic derecho y mover el ratón. Al principio puede costar un poco, pero ya veréis que es bastante fácil. Aquí tenemos las pernas proxys. Y aquí tenemos también la guía de referencia rápida. Que podemos hacer zoom con la rueda del ratón. ¿Cómo empezamos a jugar? Pues primero le damos a Spawn Table. Vamos a hacer el terreno que queramos. Si no lo sabemos, podemos crear el ejército antes. Lo comprobamos, tiramos la agresividad. Se nos descarga. Vamos a crear nuestros ejércitos clicando en Deploy Army. Podemos coger aquí el libro 2, por ejemplo. Y clicamos a poner... Vemos que algunos tienen plane y otros no. Significa que tienen modelos o simplemente son peanas planes. Por ejemplo, vamos a crear aquí unos índios clásicos. En el lado rojo. Ves que se nos está descargando. Y ya podemos ver todos nuestros peanas. Con todas nuestras opciones del ejército, que además salen listados aquí. Vamos a hacer lo mismo con los tracios. El ejército azul. Y vemos que ya lo tenemos aquí. Ahora podemos tirar agresividad, por ejemplo. Y en este caso defenderían los tracios. Que son montañas, si no me lo recuerdo. ¿Sí? Entonces vamos a buscar colinas difíciles. Vamos a poner... Aquí. Si mantenemos el ratón. Lo que hacemos es mover la bolsa. Pero si solo clicamos y arrastramos el ratón. Sacaremos una colina. Aquí vemos las colinas con la línea que se nota bastante. Y luego vamos a poner terrenos salidos. Bueno, bosques no me acuerdo si lo tenían permitido. Pero bueno. Lo ponemos. Le damos a clic derecho. Fix Terrain Unlock. Y ahora se nos pondrán los modelos 3D. Si quisieramos. Si quisiéramos que no aparezca sin terreno 3D. Desactivamos este check. Eso solo es para aquellos que tengan un ordenador un poco pocho. ¿Qué más? Pues ahora hay que tirar el lado del atacante del defensor. Pues aquí con un 4 sería donde quisiera. Pero si no, podemos hacer clic derecho y rotarlo. Una vez ya está donde queramos. Le decimos, clicamos en este check. Para mostrar las líneas de despliegue. Y ahí podemos ir dejando las miniaturas. Si yo pongo una miniatura cerca de otra. Veremos que hace Snap. ¿Vale? Lo dice además en el chat. Eso significa que las miniaturas encajan exactamente con sus frentes. El camino tiene un poquito más de altura para que no se choque con el borde. Y vamos poniendo todo nuestro ejército. El rival haría lo mismo. Y bueno, para no hacer el tutorial vamos a ir cortando. Y vamos a ir empezando como se jugaría la partida. Primero podemos mover hacia delante como un grupo. En este caso vamos a obviar que este está en terreno difícil. Y vamos a moverlo todo como grupo. Y podemos decir que mueva todo 200 pasos. Clicamos y vemos que lo mueve automáticamente. También podemos mover estos dos. Y vemos aquí que ya nos pone la plantilla de disparo según en esa posición. Si lo ponemos al cero vemos lo que llega a disparar ahora mismo. Que está combatiendo. Vamos a poner que está combatiendo contra estos. Vamos a ponerlo aquí. Y pierden los arqueros. Pues entonces clic derecho. Push back. Y entonces retrocede su peana o 40 milímetros si es que es más. También podemos hacer un push forward. Que es útil sobre todo cuando persigues. Y también podemos decir. Bueno, imagínate que queremos mover dos pasos de detrás. Pues le damos a move back y se moverá 200. Si queremos que se mueva 300 hacia atrás. Pues move back. Si queremos que se mueva 500 hacia adelante. Pues move forward. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos hacer que si hay aquí varios. Retrocedan en columna. En cuyo caso retroceden por el ancho de base del que está delante. También podemos girar las peanas en el sitio. Y por último también tenemos los movimientos iniguales. Que al fin y al cabo van a ser los más comunes en la mayoría de los casos. Para ello lo único que hacemos es levantar la peana. Y vemos que nos va actualizando cuánto se está moviendo ahora mismo. Esto tiene en cuenta la rotación. Entonces cuanto más rotemos, pues más se moverá. Porque siempre se tiene en cuenta la colina más alejada. Si volvemos a la posición original y movemos los movimientos de 20 pasos. Vamos a ver que nos resetea la posición. Eso es para evitar que hagas un movimiento innecesario. Si hacemos un movimiento y no nos gusta, siempre podemos hacer un undo. El undo también se puede hacer con movimientos en grupo. Por ejemplo, este no nos ha gustado y lo podemos deshacer. Estos son más o menos todos los movimientos. Hay uno más que es el de girar. Girar en DBA realmente se representa haciendo una variación. No un pivotaje como se haría en Warhammer. En DBA 2, en DBA 3 sí que ha cambiado. Entonces, le damos a la opción de Win. Y ya nos va a tener en cuenta para hacer ese giro. Y ese giro va a tener en cuenta las profundidades. Es decir, vamos a suponer que esta base es mucho más profunda. Por lo tanto, si ahora intento hacer un wheel aquí, vemos que aquí está realizando el giro sobre este eje. Y como este es más profundo, pues queda de esta forma. En cambio, si lo hacemos desde este lado, sí que va a ser sobre la esquina. Y más o menos eso es todo. No tiene mucha más complejidad. Sí que es cierto que hay más opciones y que poco a poco se irán viendo. Por ejemplo, si yo quiero ver si este está zoqueando al carro, pues puedo decir, poner su movimiento en cero y darle a su zoc. ¿Ves? Y aquí vemos que el carro efectivamente está zoqueado. Si yo quisiera ver, si me voy moviendo dónde va a estar mi zoc, pues siempre puedo arrastrar el slider. Y vemos en azul oscuro dónde va a quedar la caballería ligera y en el más oscuro el zoc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!